Tengo una serie de todos los inicios de mi novela, porque el verdadero talento del escritor es atrapar al lector. Rose Marie Tapia, 27 novelas publicadas. Inicio de la novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Recuerda que viene una serie. El poder de ser más cara se presume culpable y ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? No obstante, se pueden leer en cualquier orden porque tienen autonomía. La novela inicia así. Ramiro se percató de que dos hombres lo seguían. Enseguida reconoció que eran policías. Nico ya le había advertido que recibió información que habían ordenado seguirlo a él y a Roxana. Adelina también se había quejado de que a ella la seguían y estaba segura de que Simón Valdivieso había dado la onda. Cuando Ramiro llegó a casa de Roxana, ella estaba nerviosa y le comentó que dos hombres la siguieron desde el supermercado hasta su casa. ¿Se acercaron a ti o te dijeron algo? No, pero me asustaron. Uno de ellos me miró como si quisiera desvestirme y me sentí violada. Tengo miedo. No te preocupes, intentas intimidarme. Ramiro le dijo a Roxana que su madre le había legado la cinta de boquete. Él pensaba que era mejor salir de la ciudad por unos meses. En el interior es más difícil seguir. ¿Cuándo viajamos? Mañana mismo. Al día siguiente, Ramiro y Roxana viajaron a boquete. La finca de su familia estaba en mejores condiciones de lo que él esperaba. Solo tendría que hacer pequeños arreglos. Ramiro invitó a Adelina y a Nipo. Ella le dijo que solo viajaría si la situación se complicaba más, pues era una mujer de ciudad y que no le gustaba el interior. Ramiro puso a todos los empleados a limpiar la finca y le dijo a Roxana que esa era su casa y que podía decorarla como decidieron. En pocos días, ella la decoró de una manera que su esposo le costaba reconocerla. Le encantó el toque distinguido que su mujer le dio a la estancia. Ramiro observa a Roxana durmiendo. Su sueño parece apacible. No obstante, ella comienza a mover las extremidades. Él le acaricia la cabeza y esto parece calmarla. El amor por esa mujer me reunió. Recuerdo aquellos días que me invadió la plaga de la ira. No podía perdonar ni olvidar todo lo que me hicieron. La pesada roca de los recuerdos me torturaba una y otra vez y caía en el mismo sitio, en la herida sangrante de la degradación. La ternura de Roxana me hizo ver la vida de otra manera. Tenía un solo gran, exterminarlos a todos. Ella me dio esperanza de un futuro mejor. Fue la compensación a tanta humillación. ¿Desean continuar con la lectura de qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Adquiera su ejemplar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!